Hola amigos y desconocidos, soy Paco Conca. Hoy vamos a ver cómo darle un tono cinematográfico o cinemático a nuestras fotografías. Además, aprenderemos a guardarlo como un preset, para que luego con un solo clic lo podamos aplicar a las fotografías que queramos. Así es que sin más de... ...tengo abajo en un poquito muy lindo. Bueno, vamos a ver. En un anterior vídeo os pedía que os suscribierais o que ingresarais un millón de euros en la cuenta de Paco Conca. Muchos sí que es cierto que os habéis suscrito, pero ninguno, ¿eh? Habéis ingresado el millón de euros. Así que, ¿sabéis qué os digo? Una matina y son alzato de la chao, de la chao. Una matina y son alzato de otro ato de un vaso. ¡Joder, tío, tío! Que no, ni 100 MB ni 200 MB, que no, que no me puedes... Bueno, pues eso, pues llámame como el de Orange a la hora de la siesta. Venga, hasta luego. Vamos a partir de esta imagen de ejemplo y la vamos a abrir en filtro Camera Raw. Filtro y filtro de Camera Raw. Nos vamos a asegurar que donde pone básico todos los valores están a cero. No sea que hayamos editado alguna otra fotografía y aquí hay unos valores por defecto. Todo a cero. Y vamos a darle un tono lavado. Es lo primero que vamos a hacer. Lo vamos a dar a curva. Y vamos a darle unos cuantos puntos aquí. Vamos a hacer como una pequeña curvatura aquí para que quede un poco como más agrisado y más el tono que yo os estoy comentando que se llama lavado. En estos puntos vais a poner los valores que yo os voy a poner aquí. Podéis variarlo un poquito, pero básicamente son los valores que yo voy a introducir aquí numéricamente. Aquí vamos a poner un 1. Vamos a levantar un poquito esos negros. En salida, le vamos a dar 30 y veis como se va agrisando. Vamos a este otro punto de aquí. Y va tomando esa pequeña curva. Ahora este, el central. Seguimos más para arriba. Y este lo vamos a dejar tal cual, 255 y 200, esto está mal, 255. Estos valores los pongo porque yo antes había hecho varias pruebas y me ha dado estos valores que a mí me gustan. Esa curva ya la tenemos por aquí. Ahora vamos a ir al canal rojo. Vale, los tonos cinemáticos, los tonos de las últimas películas, muchos de ellos tienen su tono verde azulado. Vale, entonces lo que vamos a intentar es conseguir esa especie de tonalidad. Vale, en el canal rojo vamos a hacer lo mismo, pero solo en los dos puntos. Este de aquí lo voy a poner a 9. Esto tiene que ser muy muy sutil, si no será muy exagerado y no nos quedará bonito. Ahora vamos al canal verde. Este en el canal verde. Recordar hacer un clic aquí en el botón. Entrada 0. Aquí. Salida 2. Como veis son valores muy sutiles. Y aquí el azul un poquito más. Este de aquí. A 0. Y aquí 10. Perfecto, aquí vamos, si apretáis el ojito antes y después. Ya le hemos dado ese tono de lavado ligeramente azul verdoso. Vale. Ahora vamos a ir a la parte de básico. Vamos a continuar por aquí y la temperatura la vamos a bajar un poquito. Tal que así. Y el matiz, como tiene que ser un tono un poquito verdoso, muy poquito. Los valores siempre que no sean muy exagerados. La exposición está excesivamente expuesta. En este caso de esta fotografía la voy a bajar un poquito. Por aquí más o menos. Voy a bajarle un pelín el contraste. Lo voy a dejar por aquí más o menos. Las iluminaciones se las voy a dejar igual. Voy a bajar un poquito las sombras. Le voy a subir los blancos. Y le voy a bajar bastante los negros. Ahora vamos a reducir lo que es la textura. Para que quede como toda la piel más suavizada. La claridad un poquito menos. Y borrar neblina. Voy a probar. Por aquí más o menos. Antes y después. Y ahora vamos a mezclador de canales. De colores, perdón. Mezclador de colores. Nos vamos a ir a la parte de luminancia. Y vamos a bajarle un poco lo que son los rojos. Le voy a desaturar un poco los rojos. Perdón, le voy a oscurecer un poquito los rojos. Por aquí más o menos. Voy a aumentar un poquito los verdes. Para darle esa tonalidad más cinematográfica. El agua marina también. Porque es un tono como turquesa. Azul verdoso. También lo subo un poquito. Al igual que los azules. De forma muy sutil. Y los narajas. Que sería como el color de la piel. Que es más anaranjado. Lo voy a reducir un poquito. Por aquí. Antes. Y después, como veis. Vamos a ir incorporando cambios poco a poco. Ahora, saturación. Solo vamos a tocar los naranjas. Que se lo voy a reducir un poquito. ¿Veis? Quedaría en blanco y negro. Si lo dejo a cero. En los colores naranjas. Y aquí voy a bajarlo un poquito. Por aquí más o menos. Ahora nos vamos a calibración. Ya lo tenemos casi. Nos vamos a calibración. Y donde pone sombras. Lo voy a reducir un poquito. Lo voy a meter hacia esos colores verdosos. Esta serie tiene como esta especie de tonalidad que estáis viendo. Igual que Matrix. Aunque ya tiene más tiempo. Matrix es todavía más exagerado. Es más contrastado y más verdoso. Primario rojo. Le voy a subir el tono un poco. Y saturación menos 16. Todo esto que estamos viendo lo vamos a guardar luego como un preset. Con lo cual solo lo vamos a usar, o sea, a realizar esta vez. Y ya lo tenemos guardadito. Que es lo que os comentaba al principio. Vamos a subir el tono de los verdes por aquí. Como queda muy exagerado lo voy a ir reduciendo. Voy a ir viendo como podéis ir pulsando aquí para ver como va quedando. Y por último el azul. Que también le voy a dar como un tono más azulado. Y voy a subir un pelín la saturación. Vale. Cuando ya estemos satisfechos con el resultado vamos a ver como guardarlo como un preset. Cosa que es muy sencilla. Del menú este de la derecha que tenéis. O sea, pulsar donde pone los dos esta especie de circulito. Simplemente le tenéis que dar a esta especie de hoja. Que está aquí plegada. Y le vamos a poner el nombre que queramos. Cinemático 2, por ejemplo. Y yo lo voy a guardar en ajustes preestablecidos del usuario. Lo podéis crear en vuestras propias carpetas o como vosotros queráis. Y le voy a dar a aceptar. Y ahora como vais a ver, donde pone ajustes preestablecidos por el usuario. Le dais clic aquí y lo tendréis aquí. Tonos cinemáticos 2. Cuando abráis una imagen simplemente haréis un clic encima y se aplica directamente el preset. Vamos a darle a aceptar. Ahora vamos a mejorarlo un poquito más. Vamos a darle un toque final. Y para eso nos vamos a ir a capa de ajuste y le vamos a dar a consulta de colores. Aquí donde pone cargar 3D LUT vais a seleccionar uno que se llama potenciar verdes. Este LUT seguramente no lo tengáis ya que lo he hecho yo. Pero no os preocupéis porque os voy a dejar en la descripción un videotutorial que hice Adrede a posta. Para que aprendáis como se hacen los LUTs. Y además os podréis descargar este LUT y muchos más de ese tutorial. En ese tutorial en la descripción tendréis como descargar ese pack de LUTs. Vale, pues nada. Simplemente le damos a potenciar verdes. Y ya tendríamos el LUT aplicado. Antes y después. Espero que el tutorial de hoy os haya servido de utilidad. Si es así, suscribiros al canal. Y recordad ser felices, disfrutar de la fotografía y de la edición. Nos vemos en un siguiente tutorial.